Música Mamacita, mamacita, que bonita Mamacita Aquella nieve baja nunca tu Siempre tan lista para la ruta Dos días de la segunda Y sale a mirar de la puta Y le gusta soltar el alcohol Que sola la pasa mejor Cuando el día de mi tiempo Siempre dejamos pasar el sol Mamacita, mamacita, que bonita Una periódica, no sé De la chorín, no sé Que se vuelve a la ropa La vida tiene algo que hacía Cámara en la boca La vida tiene algo que hacía Cámara en la boca I'ma put you in the mix Put you in the mix Put you in the, put you in the, put you in the mix All right, okay I'ma go to your panel of names Boy, you got me calling up, baby Call me, come on, see All right, oh, oh Boy, you got me saying, oh, la, la Ay, Dios mío, oh, my God Call me your mamacita Mamacita, mamacita, que bonita Mamacita Mamacita I'ma put you in the mix Put you in the mix Get you in the mix Do you put you in the mix Mamacita Música Música